En este video te mostraremos 10 lugares imprescindibles en Columbus. La ciudad es reconocida por su historia, arquitectura, eventos deportivos y atractivos culturales, con sus museos, galerías de arte y eventos musicales. Aquí te traemos 10 lugares increíbles que debes visitar cuando estés en Columbus. Número 10 Estadio Ohio Es un lugar histórico que se construyó en 1922. Tiene una capacidad para más de 100.000 personas y alberga muchos eventos deportivos importantes anualmente. Pero también alberga otro tipo de eventos importantes, como ceremonias de graduación e incluso eventos políticos. Número 9 El Capitolio de Ohio Es el edificio del Capitolio Estatal y un monumento a la Revolución Americana. Además, alberga la Biblioteca Estatal y otros edificios públicos. También es una de las atracciones más populares de Columbus, especialmente para los amantes de la historia y los interesados en la arquitectura. Número 8 Esquioto Mile Aquí encontrarás muchas tiendas, restaurantes y museos que ofrecen experiencias únicas. También podrás ver algunos de los monumentos más populares de Columbus, como el Capitolio de Ohio o el Museo de Arte de Columbus. Podrás explorar la hermosa arquitectura de la ciudad y tomar fotografías desde diferentes ángulos a cada paso. Número 7 Zoológico y Acuario de Columbus Cuenta con más de 3.500 animales, de más de 600 especies en exhibición. También hay muchas oportunidades educativas para que los visitantes aprendan sobre los hábitats de los animales y los esfuerzos de conservación. El Zoológico de Columbus también tiene una serie de restaurantes y tiendas para que los visitantes disfruten durante su visita. Número 6 Arena Nationwide Es uno de los lugares más importantes para visitar en Columbus, ya que es el hogar de muchos equipos deportivos profesionales, incluidos los Columbus Blue Jackets de la NHL y los Columbus Crew de la MLS. También alberga muchos conciertos durante todo el año. No te olvides de hacer clic en los enlaces que encontrarás en la descripción de este video, que te llevarán a las mejores opciones de alojamiento en la histórica ciudad de Columbus. Eso sí, te recomendamos que revises diferentes hoteles y precios, ya que revisar es gratis. Y nuestros socios siempre tienen ofertas o precios especiales, dependiendo de la fecha o la disponibilidad. Revisando diferentes fechas de viaje, podrás tener una idea de cuánto cuesta viajar a estos lugares y en qué época del año deberías venir a disfrutar de unas hermosas vacaciones. Número 5 Jardín Botánico Franklin Park Con su abundancia de vida vegetal y belleza natural, atrae a miles de visitantes cada año de todo el país. También alberga una amplia variedad de eventos durante todo el año, que alberga exposiciones de arte, programas educativos y mucho más. Número 4 La Villa Alemana Fue establecida originalmente por inmigrantes alemanes que llegaron a la zona, porque descubrieron que era una tierra fértil con oportunidades para la agricultura. Los colonos establecieron su propia comunidad aquí y se ha convertido en una atracción turística muy popular en Columbus en la actualidad. Número 3 Mercado del Norte Es el lugar perfecto para encontrar regalos únicos para amigos y familiares. Si está buscando algo más específico, también hay muchos artículos hechos a mano y artesanos que venden su trabajo en las instalaciones. Es un lugar donde puedes comprar productos frescos y otros artículos de los agricultores locales. Centro de la Ciencia y la Industria El museo presenta más de 300 exhibiciones prácticas que enseñan a los visitantes sobre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, matemáticas y más. También hay pantallas interactivas que permiten a los visitantes explorar su propio lado creativo, experimentando con ellos mismos o con otros. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a este canal para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Número 1 Easton Town Center El área de Easton es uno de los destinos más populares para los turistas que buscan pasar un buen rato. Easton tiene muchas tiendas, restaurantes y atracciones, lo que lo convierte en un gran lugar para visitar durante cualquier temporada o momento del día. El centro comercial también ofrece una variedad de eventos como celebraciones navideñas, conciertos en vivo y eventos deportivos. De estos 10 lugares increíbles, ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Cuál es el que más te gustaría visitar? ¿O cuál recomendarías a los demás? También no te olvides hacer clic en este enlace para descubrir los mejores lugares para visitar en la ciudad de Cleveland o en este otro para ver todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!